No sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es amén No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en mi camino, me dijo que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Me dijo un narrero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es amén No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda Me has hecho falta más que el aire que respiro Lo legal es que tus besos me pertenecían Es que la vida me da de volver Yo no fallé, no pensaba fallar Fui ilegal 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 Me has hecho falta más que el aire que respiro Lo legal es que tus besos me pertenecían Fui ilegal Fui ilegal Yo no fallé, no pensaba fallar Fui ilegal 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!